Hola amigos del magazine, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy en Mentes Maestras conoceremos el Tesla Bot, uno de los proyectos de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Tesla. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Mentes Maestras con toda la información tecnológica. Esta vez comenzamos con un anuncio bastante sorprendente que se dio a conocer durante un evento del grupo Tesla y es que se encuentran trabajando en un robot humanoide que será capaz de realizar tareas repetitivas o peligrosas para las personas. Luego de dominar el mercado de los vehículos eléctricos y de lanzarse a la carrera espacial, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció el nuevo hito que quiere alcanzar, robots humanoides. El primer prototipo del robot saldrá a la luz en algún momento del 2022 y no está pensado para trabajar en la industria sino para ayudar en el hogar. El robot tendrá 1,75 metros de altura y pesará 56 kilos. El Tesla Bot, que también es nombrado como Optimus, además de un aspecto humano, tendrá una pantalla en la parte frontal del rostro para mostrar información útil. El robot estará basado en la misma tecnología de los vehículos semi-autónomos de la compañía, tendrá manos con cinco dedos y vendrá en blanco y negro. Y continuamos con los últimos detalles que se han conocido del nuevo dispositivo que lanzará Apple a finales de septiembre y que podría estar disponible para el consumidor en el mismo mes. El canal digital especializado Apple Data señala que los tamaños de la nueva gama del teléfono serán de 5,4 pulgadas, 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, al tiempo que tendrá una pantalla siempre encendida para los modelos Pro y Pro Max. Además, uno de los elementos más novedosos sería que el Pro Max en la versión VIP Premium de Apple tendrá un terabyte de memoria perfecto para quienes almacenan muchos datos. Estos teléfonos también podrían contar con una versión de video de la función modo retrato del celular, la posibilidad de grabar video en formato de mayor calidad llamado ProRes y un nuevo sistema de filtros que mejora la calidad de la imagen y los colores. Eso fue todo por hoy, nos vemos en una próxima. La Contraloría General de la República anuncia que de 3.834 proyectos financiados por el Sistema General de Regalías hay más de 211 alertas por 4 billones de pesos. La Contraloría General de la República emitió una nueva alerta de corrupción en el país. Más de 4 billones de pesos de los recursos de regalías están en riesgo de perderse por retrasos en la ejecución de obras de infraestructura. Hemos levantado, mediante el modelo analítico creado en la DIARI, 211 alertas en más de 480 proyectos de regalías. Proyectos en el que el mayor número de alertas se encuentra en el sector de infraestructura vial, con una inversión de 2.52 billones de pesos en obras con retrasos. En el marco del control preventivo, la DIARI junto con la dirección de regalías se encuentra haciendo especial seguimiento, seguimiento permanente a estos proyectos, evitando que sean elefantes blancos. Y es que gracias a la dirección de información, análisis y reacción inmediata de la Contraloría General se vigilan todos los proyectos de regalías en el país. Más de 3.800 proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, que suman aproximadamente más de 23 billones de pesos. Según la Contraloría General de la República, hay 30 proyectos suspendidos y 13 vencidos en riesgo de convertirse en obras inconclusas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya. Inmigrantes venezolanos estarían siendo estafados por la búsqueda de documentación ilegal. Una ONG internacional alerta por la situación. Nuestra misión en Save the Children es lograr que cada uno de los niños en este país esté protegido. La ONG Save the Children alerta que terceros estarían pidiendo hasta 30.000 pesos a migrantes venezolanos a cambio de realizar procesos de inscripción al Estatuto Temporal de Protección. Destacan que la inscripción es gratuita y no necesita de tramitadores. Cuéntanos, savethechildren.com, en donde estaríamos muy atentos a que nos digan si alguien está cobrando por algo que es gratis y todas las comunidades y los niños y niñas migrantes tienen derecho. La ONG ha realizado campañas de prevención para venezolanos que pueden caer en este tipo de estafas. Con la página web, los canales que nos hablan de esta política de fraude, con un grupo de control interno, puntos focales en las regiones donde trabajamos. Otros que ya han hecho el proceso legalmente también aconsejan a sus connacionales. Entonces tengan cuidado, no se bañan de la primera, por emociones, por desespero. Actualmente, según Migración Colombia, son más de 1.200.000 migrantes que ya cuentan con usuario y contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, procedimiento que a un clic puede cambiar la realidad actual de miles de personas. Tratar de limpiar casa, a veces no te dan las confianzas, queriéndote pagar 10.000 pesos acá en Colombia, o sea, menos de lo que le trabajan a una colombiana. Ingresarlos al sistema de salud, ingresarlos a muchos beneficios a nivel recreativo, de oportunidades económicas, de participación. El 31 de agosto culmina la primera fase de inscripción al estatuto, con el que el gobierno espera regularizar a aproximadamente 1.742.727 venezolanos, que pueden adquirir además un permiso temporal por 10 años. En Emprendiendo Juntos con Javier, DIN nos comparte consejos para mejorar nuestra asertividad, para ser mejores líderes. Hola, bienvenidos a Emprendiendo Juntos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es la asertividad. La asertividad es fundamental para nosotros ya sea liderar equipos de trabajo o si tenemos un emprendimiento y obviamente cuando incluso en nuestra vida personal y familiar. La asertividad es una habilidad que en primer lugar puede desarrollarse. Todos podemos tener una comunicación asertiva. Es una habilidad social, una habilidad personal, en la que nosotros podemos emitir nuestras opiniones, defender nuestros derechos y conseguir algo que queramos, pero sin ser agresivos con las personas ni que nos agredan. Es importante mantener este equilibrio en la comunicación siendo asertivos porque si no somos asertivos podemos caer, ya sea en un estilo pasivo de comunicación o en un estilo agresivo. Les doy un ejemplo. Estamos llenos de trabajo y en la empresa nuestro jefe o un compañero de trabajo nos pide que le ayudemos con algún trabajo muy largo y ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero en esta ocasión no vamos a poder hacerlo. Si vivimos en un estilo pasivo, evitando la confrontación o no queremos decir que no, básicamente terminamos aceptando esos encargos y bajando nuestra productividad. Si vivimos en el estilo agresivo, respondemos mal, generamos un conflicto, respondemos de manera agresiva con nuestro jefe o con nuestros compañeros y tampoco generamos un buen ambiente. Entonces, asertividad es el punto medio, es decir, no puedo porque tengo bastante trabajo y no alcanzaría a terminar mi trabajo y tú sabes que te he ayudado en otras ocasiones. Entonces, en ese momento tenemos el equilibrio. Para ser asertivo debemos tener empatía, debemos saber aceptar la crítica, pero también dar elogio y aceptar el elogio adecuadamente, o sea, tenemos que tener equilibrio. Y otra cosa importante, en la comunicación, manejar algunos aspectos como la entonación, la mirada es clave, sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando, cuando estamos hablando con un cliente, queremos lograr algo, mirar a los ojos, en las entrevistas de trabajo, la postura. Entonces, todos estos aspectos son comunicación verbal y no verbal que influyen para que seamos más asertivos. Entonces, ya sabes, ya sea que tengas un emprendimiento, o estés en tu trabajo o en tu vida personal, practica la asertividad porque eso te va a llevar muchísimo más lejos. ¡Nos vemos! Y hoy les contamos sobre la clínica psicojurídica, una mirada a la violencia intrafamiliar. Hola, mi nombre es Tania Morales, junto a Beatriz Morales, somos dos psicólogas que estamos haciendo algo muy interesante para la comunidad. Y nos hemos aliado con la doctora Jacqueline Howard y la doctora Antonia Pardo para algo muy importante para la comunidad, como les digo. ¿De qué se trata, ya? Hola, ¿cómo estás? Tali, gracias por la invitación y quiero saludar especialmente a El Magazine por este espacio que nos brinda para poder hablarle a la gente de Cartagena y de Colombia de esta estrategia, de esta iniciativa que estamos haciendo dos profesionales del área de psicología y dos profesionales del derecho. Se trata de la clínica psicojurídica donde vamos a estar haciendo asistencia desde el punto de vista legal en los diferentes temas y asistencia desde el punto de vista psicológico. Así que si usted tiene una consulta que hacerle a esta clínica psicojurídica, esta es la oportunidad. Los invitamos este 11 de septiembre. Claro que sí, ya iba a comentarles que el lanzamiento va a ser este sábado 11 de septiembre, va a ser totalmente abierto, gratuito, es un espacio que vamos a estar trabajando a través de las redes sociales, de Instagram, de Facebook y ahí la gente va a poder conocer mejor la dinámica de esta clínica. A partir de ahí, si ya usted quiere hacer una consulta privada con las psicólogas o con la abogada que vamos a tener ahí, usted lo hace por interno y se hacen las coordinaciones a que haya lugar. Pero quiero decirte, es un espacio asequible, un espacio muy bajo costo, es un espacio pensado de mujer a mujer, es un espacio pensado para las mujeres de Cartagena. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita que va a dar mucho de qué hablar en Colombia, en Sudamérica, porque lo estamos pensando no solo para este país, sino para Perú, para Ecuador. Así que vamos adelante con nuestra clínica psicojurídica. Así es, Jackie. Y cabe anotar que el primero, este 11 de septiembre, es totalmente gratis. Y luego seguimos con otras sesiones, así que no se lo pueden perder. Estamos súper contentas porque a partir de toda esta publicidad está llamando la gente, los abogados están a las órdenes, están llamando la gente, entregándonos sus casos. O sea, realmente ha sido una dinámica espectacular. Estamos muy contentos y nada, nos vemos el sábado en nuestro lanzamiento de nuestra clínica psicojurídica. Así es. Centro, Comercial El Colmenar, lo tiene todo en amor y amistad. Ropa, accesorios, pinatería, confección, tecnología, fratería, compraventas, belleza y perfumería. En todas las temporadas, El Colmenar nunca te falla. Estamos en Cartagena, en pleno corazón de basurto. Más de 12.000 personas rindieron tributo a nuestros héroes y veteranos de la patria, saliendo a las calles de la capital, dejando una huella imborrable de agradecimiento y solidaridad. Estamos aquí, en nombre de ellos. Como un homenaje a los héroes de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus familias, afectados durante los actos del servicio, se llevó a cabo la carrera con los héroes 3K y 10K. Aquí estamos para acompañarlos. Aquí estamos para decirles que ustedes son las fuerzas legítimas de nuestro país. La carrera de los héroes de la Corporación Matamoros se desarrolla cada año desde el 2009 y busca recaudar recursos para apoyar con becas de estudio a los uniformados de la Fuerza Pública que han sido afectados en su movilidad durante el cumplimiento de su deber constitucional y a sus familias. ¡Esto es mi héroe! Estamos participando con el espíritu y el entusiasmo de apoyar a todos los héroes de Colombia. No dejamos a nuestros héroes solos, corremos con ellos. Iniciativa que, como su lema lo dice, los héroes no corren solos. Y en esta ocasión no fue la excepción. Es un tributo a los héroes que prestaron su servicio a la patria y que de alguna u otra forma se va a afectar a su integridad física, mental, pero que siguen siendo unos héroes y todos los días trabajan por la patria. Carrera que desde la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba rinde tributo a más de 380 mil héroes y veteranos de la guerra. Por ellos, por su misión, por el compromiso, por nosotros como país y sobre todo celebrándolos a ellos que han hecho tanto por nosotros. Un acto protocolario y deportivo en honor a los héroes que defendieron la patria. Colombia es un semillero de reinas y el país de los reinados a nivel mundial. Por eso, Bogotá ya cuenta con una corporación que prepara reinas a nivel profesional para representar al país en los diferentes certámenes nacionales e internacionales. Mis inicios en la corporación empezaron con un casting donde fue la convocatoria para todas las chicas que éramos aspirantes a sus reinados nacionales. Ella es Gabriela Maldonado, tiene medidas perfectas, 1.71 de estatura, ojos color café y cabello castaño. Esta mujer, como muchas, soñaba con ser reina de belleza y hoy es una realidad. Se estima que en el país se realizan por lo menos 3.700 reinados al año, lo que confirmaba Colombia como el país de los reinados. Por este motivo, la Corporación Bogotá Real abrió sus puertas y hoy está posicionada como la única organización que capacita y forma reinas de belleza para que representen a la capital del país a nivel nacional e internacional. Gabriela Maldonado Pérez. Estas mujeres están muy conectadas con el tema cultural, social y turístico de la ciudad. Su función cual es ser embajadoras de nuestra capital y llevar ese mensaje a nivel nacional. Corporación que además aporta en la construcción de la sociedad a través de la participación cultural con el desarrollo de programas y proyectos sociales. Podemos apoyar distintas fundaciones, podemos hacer como colectas para recoger ropa, materiales para los niños de escasos recursos. Esta casa de reinas ya tiene las inscripciones abiertas en su página oficial Corporación Bogotá Real para aquellas mujeres que quieran representar la capital del país. Las mujeres son mujeres reales que realmente representan cada una de sus localidades, su idiosincrasia, su cultura y también obviamente su folclor. En Noticias Amables, la diseñadora Mercedes Salazar, en homenaje a la fauna y flora de Colombia, presenta su nueva colección que contó con el apoyo de 50 artesanos de todo el país. Estos paisajes llenos de magia y color caracterizan las tierras colombianas. Y hoy, el encantamiento de la fauna y la flora se adentran en los hogares colombianos. Colombia es mi punto de partida para diseñar y quería como hacer un homenaje un poquito a los colombianos para hacerles como inspirarse y tomar conciencia de la belleza del país en el que vivimos. Esta colección diseñada en colaboración entre Filandec, una marca colombiana propia del Grupo Éxito y la diseñadora Mercedes Salazar, tiene como objetivo llenar de paisajes el espacio más importante de las familias, el hogar. Para mí es súper importante el tema de lo de la mesa porque siento que ahí es donde se comparten como las cosas más bonitas de la familia. Vamos a encontrar una vajilla en colores tierra, toda como dibujada a mano con pájaros, árboles, flores. Cada elemento de esta colección propiamente colombiana es una representación de tranquilidad y armonía que la naturaleza nos brinda. Queremos con este proyecto democratizar la moda y permitir que en los hogares de todos los colombianos se tengan piezas de diseñadores a precios muy accesibles. Estampados artesanales de flores, pájaros, plantas y mucho, pero mucho amor que iluminará cada rincón de nuestro entorno. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos del Magazine? Aquí estamos desde el Centro Comercial El Colmenar porque en septiembre, el mes de los regalos, El Colmenar lo tiene todo. Ropa, accesorios, piñatería, confección, fradería, tecnología, compraventas, belleza y perfumería. Además, encuentras toda la mercancía para surtir tu negocio en grandes cantidades a precios accesibles. Razones hay muchas para visitar El Colmenar, un lugar reconocido por sus precios cómodos, su gran surtido y la calidad de su personal. Recuerda, en el mes de los regalos, El Colmenar nunca te falla. Estamos en Cartagena, en el corazón de Abasurto. Te esperamos en El Colmenar. Somos aguas de Cartagena, somos aguas de Cartagena, somos aguas de Cartagena. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a lo mejor de la salsa en Salseando con Dayana. Hola amigos, bienvenidos a Salseando con Dayana, el programa más salsero de la televisión en Cartagena. Bueno, ya estamos en esta temporada de precursores de la salsa, porque nos hemos propuesto que las nuevas generaciones que hoy en el 2020 se están gozando de este ritmo musical, sepan de dónde vino este ritmo que ha pasado de generación en generación. Nuestro precursor homenajeado de hoy es el maestro Arsenio Rodríguez, para mí el padre de la salsa. Nacido en La Habana, el 30 de agosto de 1911, fue el encargado de darle a este ritmo el sabor. Vamos a escuchar uno de sus temas y ahora más adelante les digo ¿Por qué Arsenio Rodríguez, el padre de la salsa? ¡Gracias! 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 Seguro que habías escuchado este tema, ¿no? Por supuesto interpretado por la sonora ponceña. Bueno, de los orígenes de la salsa se dice mucho, lo cierto es que viene del son montuno, un ritmo originado en La Habana entre los años 1910 y 1920, interpretado por un formato de cesteto, cesteto porque eran seis instrumentos que son clave, guitarra, tres, contrabajo, bongo y maracas. Más adelante el cesteto de Ignacio Piñeiro dijo vamos a meterle a esto una trompeta y entonces se formó el formato de cesteto. La grandeza del maestro Arsenio Rodríguez fue que tomó ese cesteto y le incluyó a eso piano, más trompetas y congas y fue creando ese ritmo originario que hoy conocemos salsa. Lo mejor es que lo sacó de Cuba, lo llevó a Nueva York y desde ahí vino toda esa cantidad de fusiones que hoy por hoy tienen el ritmo que conocemos como salsa. Por eso yo digo y sé que muchos dicen que Arsenio Rodríguez es el padre de la salsa. Vamos a recordarlo con este tema sabroso, Dilia Catalina. Dilia Catalina que te compre un guayo que la yuca se me está pasando, que la yuca se me está pasando, ay la palanca se me está pasando. Y no solamente fue grande musicalmente, Arsenio Rodríguez fue un hombre que nos demostró que no existen limitaciones para realizar grandes cosas. A la edad de 7 años sufrió un grave accidente que hizo que perdiera la vista, no pudo recuperarla más nunca. Pero esto no fue impedimento para que hiciera toda esta revolución en estos ritmos cubanos y que se convirtiera en el padre de la salsa. Por eso hoy aquí en esta etapa de Precursores queremos homenajear al maestro Arsenio Rodríguez recordándole con este tema que dice. ¡Qué mala suerte! La llevé donde perdude, la metí en un agujero, y cuando la fui a buscar, la chicha se la cobrieron. Asombrese caballero, como pude comprobar mi mala suerte. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en Salseando con Dayana, gracias por estar aquí en esta etapa de Precursores de la Salsa. Queremos que todos los jóvenes que están entrando en este género conozcan a los Precursores y conozcan de dónde viene este ritmo tan sabroso que nos tiene bailando a todos muchos años después de su formación. Mis super vestidos de la tienda Segundo Closet, mi peinado y maquillaje de Ray Midanda en Odiosas, y nos vemos en 8 días aquí en el Magazine, este fin de semana en el sitio del Mejor Ambiente Salsero de Cartagena en Vuelta Bajero. Por más de 200 años, el Ejército Nacional se ha encargado de formar jóvenes en todo el país, que luego se convierte en héroes de la patria, oficiales que se preparan para cuidar de día y de noche. En 211 años de historia del Ejército Nacional de Colombia, son decenas de miles los jóvenes que han logrado en esta institución cumplir su sueño y formarse como oficial de armas. Nos desempeñamos como futuros comandantes de pequeñas unidades, líderes de pelotón, que vamos a estar distribuidos por todo el territorio colombiano, apoyando a la población civil. Claro, desde el alma mater del Ejército, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, los jóvenes del país han logrado proyectar sus vidas, obteniendo estudios con doble titulación en diferentes carreras profesionales. Desde esta escuela militar recibimos seres humanos que vienen de esos hogares colombianos. Aquí lo formamos bajo el paraguas de principios éticos, valores morales y virtudes militares para que en su vocación de servicio, servirle al pueblo colombiano. Convertirse en los guardianes de la seguridad, vivir y sentir el patriotismo y la virtud de los héroes de la patria. Quiero decirle a todos los jóvenes que se vinculen para que hagan parte de los futuros oficiales del Ejército Nacional y puedan tener la oportunidad de titularse en dos programas profesionales, uno en ciencias militares y otro en los programas académicos complementarios que ofrecemos. Hasta el 24 de octubre estarán abiertas las inscripciones. Los jóvenes interesados pueden ingresar a www.smic.edu.co y allí encuentran los instructivos y requisitos para convertirse en los futuros oficiales del Ejército Nacional. Desde Bogotá informó Julián Peña. En Colombia, producir cultivos como la pimienta aseguran de jamás dinero que cultivar coca. ¿Qué tal? Un cordial saludo. En el 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que el ingreso promedio mensual por hectárea de un cultivador de coca es de 400 mil pesos, valor que podría ser superado en ganancias por una hectárea de pimienta. A continuación conocerán ustedes la historia de Fray Cueltán, quien decidió cambiar los cultivos ilegales de coca por la pimienta. Productores, cambiemos de mentalidad. Este contundente mensaje lo envía Fray Cueltán a los cientos de productores de coca que aún están dedicados a estos cultivos ilegales. Durante muchos años, este campesino se dedicó a cultivar coca, hasta que fue su hijo mayor quien lo hizo cambiar de decisión. No vamos a seguir más sembrando coca, sino vamos a cambiar de cultivos que no sean ilegales, sino que sean legales. Una decisión radical que tuvo como objetivo crear mejores oportunidades para él y su familia. Vamos a dejarles una herencia a nuestros niños, que hemos cambiado de cultivos ilícitos a cultivos legales que era pimienta. Cultivos legales a los cuales hoy el gobierno nacional le da su mano amiga para que se sigan expandiendo en todo el territorio nacional. Generando acciones concretas de intervención para que estos territorios avancen en un proceso de sustitución de economías ilícitas a economías lícitas. Acciones que benefician especialmente a comunidades campesinas y afrodescendientes víctimas del conflicto armado como FRAY. No queremos más violencia, no queremos más narcotráfico. La Vicepresidencia de la República, junto con el Departamento Nacional de Planeación, lanzó un proyecto financiado con recursos de regalías para potenciar el empoderamiento económico de la mujer. Un cordial saludo para todos ustedes y mucha atención que la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez anunció el proyecto que será una de las principales fuentes de financiación para el empoderamiento económico de las mujeres en las regiones. Esto dijo la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Que las empresas de mujeres que van a tener acceso a estos recursos de financiación van a tener ahora un potencial para crecer más rápido, para tener una mayor escala, para tener una mayor capacidad de asociatividad. Este ambicioso proyecto tendrá un acompañamiento técnico y será financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Al respecto, se pronunció la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco. En este momento contamos con casi 16 billones de pesos en regalías por aprobar en este año. Entonces, esta es una invitación a todos los mandatarios locales a que aprovechen estos proyectos tipos, en particular este del que estamos hablando, para darle una transparencia al uso de sus regalías. Este es el primer proyecto tipo con enfoque de género para que en los departamentos se puedan potenciar las empresas de las mujeres. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima edición.